Vanessa Hudgens y Ashley Teasdale, las protagonistas de las tres películas de Disney High School Musical, confirmaron este martes que se reunirán para participar en el Disney Family Singalong, el especial musical que se transmitirá este jueves en Estados Unidos a propósito de la cuarentena. En una entrevista con la publicación Deadline, el coreógrafo y director de las películas de High School Musical, Kenny Ortega, explicó que Zac Efron, Hudgens y Teasdale estarán acompañados por sus compañeros Corbin Blue, Monique Coleman y Lucas Gravel, y juntos cantarán, cada uno desde sus casas, el tema emblemático de la primera película, We Are All In This Together. High School Musical se convirtió en un fenómeno mundial en enero de 2006, cuando los actores protagonizaron la historia inspirada en Romeo y Julieta, pero asentada en una secundaria estadounidense. We Are All In This Together se ha convertido en una especie de himno entre los trabajadores de salud de Estados Unidos, que se han grabado cantándola y haciendo coreografías en las redes sociales. Teasdale y Hudgens se sumaron al movimiento publicando videos en TikTok en los que se veían cantando la canción mientras bailaban la coreografía de la película. Otros artistas que participarán en la edición de Disney Family Sing Along de Estados Unidos son Cristina Aguilera, Michael Bublé, Amber Ridley, John Stamos, Ariana Grande, Demi Lovato, Elle Fanning, Darren Criss y Tori Kelly, entre otros. Durante el recital que se transmitirá por la cadena ABC, la compañía de teatro que participa en la versión de Broadway de la película Aladdin también se reunirá para cantar Friend Like Me. Paralelamente, todos los canales de Disney en América Latina, desde Disney Channel, pasando por ESPN y Fox, se unirán en su propia transmisión continental. El cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner será el anfitrión del Disney Family Sing Along Latinoamericano, en el que participarán también desde sus hogares estrellas como Alejandro Sanz, Mau y Ricky, Dana Paola, Sebastián Yatra, Maluma, Reik, Luis Fonsi y Sofía Reyes, entre otros. Señal informativa, Alicia Presa.